Desde la dirección de deporte con el apoyo de la Secretaría de Bienestar no fue fácil lograr un espacio en la agenda de esta nueva disciplina que la verdad que año a año suma más adectos en lo que es en la ciudad. El año pasado tuvimos una excelente participación y la verdad que la gente quedó muy atraída por el circuito, por la cuestión que presenta desde lo natural, lo atractivo y no está mejor puesto el desafío cross. Hemos pasado casi 5 meses, así que bueno, es un trabajo de muchos, de cientos de días que venimos día a día juntándonos, empezamos haciéndolo periódicamente casi todos los miércoles y veníamos y veníamos y veníamos, ahora ya nos quedan horas. Agarrar y agradecerles a todas las direcciones y secretarias y áreas de la universidad que han trabajado, son 17 áreas las que están trabajando en conjunto, codo a codo, bueno, cada uno en su terreno, pero gracias a todos ellos podemos llevar a cabo esto que se llama desafío cross. Para lo que es el recorrido, tenemos 3 distancias, 3, 5 y 10 kilómetros, más una distancia que va a ser para sillas de ruedas y otra distancia que va a ser para discapacidad intelectual. 4 5 4 6 CC por Antarctica Films Argentina